Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos un video donde exploraremos un tema que es de gran interés para muchos, el origen de las aves. Exploraremos no solo a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del origen de las aves, sino que también ahondaremos en las ideas que se gestaron en su momento para explicar este origen y que hoy han cambiado, gracias a nuevos descubrimientos sobre las criaturas emplumadas del Mesozoico. Así que sin más, comencemos. En un video anterior, específicamente en qué c*** es un ave, abordamos el problema de cómo o dónde se pone un punto y aparte para saber qué es y qué ya no es un ave en el gran árbol evolutivo de los dinosaurios. La solución de los paleontólogos fue crear ese punto de inflexión con Archaeopteryx, con lo que todo el grupo al que normalmente nos referimos cuando decimos ave en el registro fósil, se denomina formalmente aviale, nombre que significa alas de ave, de tal forma que, cuando hablamos del origen de las aves, estamos haciendo referencia al origen de este grupo particular de vertebrados, el de los avialanos. Mientras que, cuando hablamos del origen de las aves modernas, nos estamos refiriendo específicamente al origen de otro grupo más derivado, el que contiene únicamente a las aves que existen hoy en día y sus parientes, las neornitas o clase aves. Y en este video nos enfocaremos al origen de los avialanos. Hoy en día, las aves parecen completamente desconectadas de otros linajes de vertebrados. Y cuando la biología molecular nos dijo que los parientes vivos más cercanos de las aves eran los cocodrilos, más de uno levantó la ceja. A los antievolucionistas les pareció tan ridícula la idea que iban de aquí para allá bien felices diciendo que los científicos creían que esto era el ancestro de las aves, el crocopato o patodrilo. Y claro, la noción parece absurda, dado que las formas transicionales están todas extintas. Y para poder entender cómo surgieron las aves, hay que remontarnos sí o sí al registro fósil. Una vez ahí, los científicos comenzaron a indagar sobre cuál era el grupo más cercano a las aves. Y en 1868, el naturalista Thomas Henry Huxley, guiado por consejos del anatónomo Carl Gegenbauer y el paleontólogo Edward Drinker Cope, publicó un artículo donde exponía una idea novedosa para la época, que los dinosaurios eran ese vínculo perdido entre las majestuosas aves y los primordiales reptiles. En su momento, la idea parecía absurda, y es que hay que tener en cuenta que en ese entonces los dinosaurios eran vistos de esta forma, como cocodrilos y guanaoso gigantes. Entonces, ¿cómo llegó Huxley a tan osada conclusión? Bueno, para empezar, Huxley no comparó un ave moderna con uno de estos crocodilosaurios gigantes, sino que comparó al Urvogel, que así llamaban a este ícono de la evolución, Archaeopteryx litográfica, con un pequeño y delicado dinosaurio, Comsognatus longipes, dos especies fósiles procedentes de las calizas de Solhofen, ubicadas en Alemania, y que datan de hace unos 150 millones de años. Gracias a esta comparación, Huxley llegó a la conclusión de que no hay nada muy loco o ilegítimo en la hipótesis de que la rama de la clase aves tiene su raíz en los reptiles dinosaurianos. Sin embargo, la comunidad científica haría caso omiso a Huxley por casi 100 años, y en su lugar apoyaría la hipótesis tecodonta, una idea propuesta por el paleontólogo austriaco Otenio Abel, quien sugería que las aves habrían surgido de reptiles tecodontos. Pero, ¿qué es un tecodonto? Hoy, ese grupo no es válido, pues se trata de una amalgama de criaturas que no están cercanamente relacionadas, más que un linaje evolutivo real. Entre sus representantes tenemos a los fitosaurios, los acorazados etosaurios, y los grupos artificiales de los proterosuquios, compuesto por arcosaurios basales, y el de los pseudosuquios, que eran arcosaurios emparentados a la base evolutiva de los cocodrilos, al que también pertenecen los cocodrilos modernos. Y de estas criaturas crocodilianas, se supone que habrían surgido las aves, algo que el paleontólogo Gerard Heilman habría ilustrado tanto en comparaciones anatómicas como con su hipotético pro avis, nombre que significa antes de las aves, y que fuera propuesto por William Plain Pycraft en 1902. Esta pro ave llenaba el hueco que existía entre las aves y esos tecodontos gráciles y delicados. Esta idea fue muy popular tras el lanzamiento del libro El origen de las aves, escrito por Heilman en 1926. Pero lo curioso es que este hueco que llenaba pro avis, ya lo llenaba Archaeopteryx, pero vinculando dinosaurios con las aves. De ahí que conceptual y anatómicamente sean tan parecidas. Eso sí, no existe ni existió ningún fósil de esa tal pro avis, todo era un asunto meramente hipotético. La razón de que la hipótesis tecodonta fuera tan bien recibida fue que aparentemente los dinosaurios no presentaban clavículas, y dado que estas formaban una de las estructuras clave en el pecho de las aves, específicamente la fúrcula, era casi imposible que un grupo de animales sin clavículas diera origen a otro con clavículas. Pero la cosa es que los dinosaurios sí que tenían estas estructuras, pero estas habían sido mal identificadas, como cuando Osborne identificó erróneamente las clavículas de los ovirraptóridos que Roy Chapman Andrews habría traído de Mongolia en 1923 como interclavículas. O bien, estas se perdían por su naturaleza frágil, como en el ejemplar de Comsognatus que examinó Huxley. Sin embargo, la hipótesis tecodonta comenzó a trastabilar cuando en 1936 se descubrieron e identificaron correctamente las primeras clavículas en un dinosaurio terópodo. Se trataba de cegisaurus, y dicho hallazgo fue ratificado posteriormente. Estas eran clavículas. Otro golpe duro a la hipótesis tecodonta vino de la mano de John Ostrom, quien en 1969 describiera a Deinonicus antirropus. Esta especie mostraría al primer dinosaurio no aviano con características de ave, el ejemplo perfecto de ese vínculo perdido entre Archaeopteryx y los dinosaurios, algo que los tecodontos fósiles nunca habían presentado y siguen sin presentar. Y el golpe de gracia a la idea tecodonta llegó en 1970, cuando Ostrom mostró que Archaeopteryx, específicamente el espécimen de Harlem, era idéntico en la anatomía de sus miembros delanteros a Deinonicus, por lo que las aves no solo habrían surgido de entre los dinosaurios, sino que eran dinosaurios. A esta revolucionaria idea se le sumaron otras que cambiaron la noción de los dinosaurios como criaturas reptilianas y torpes y los ubicó como más similares a las aves. Este periodo en la historia de la investigación paleontológica es conocido como el renacimiento de los dinosaurios. Pero hubo un grupo reducido, aunque influyente, de científicos y afines que se negaban a aceptar que los dinosaurios habían dado origen a las aves. Esas personas serían conocidas posteriormente como bandidos, por el inglés bandit, siglas de birds are not dinosaurs. Las aves no son dinosaurios. Actualmente, solo queda un bandido suelto en la comunidad científica, pero ya nadie considera sus objeciones en serio, puesto que todas ellas han sido resueltas. Los dinosaurios sí tenían clavículas, que se fusionarían para dar origen a la fúrcula. Incluso algunos dinosaurios como Tiranosaurus rex poseían estas estructuras. Las extremidades delanteras de los dinosaurios eran idénticas a las de las primeras aves, particularmente en los dinosaurios maniraptores y en sus muñecas, que otrora, como otros dinosaurios, no parecían estructuras similares. El problema de la identidad de los dedos en la mano de las aves y los dinosaurios también ha sido resuelto. Ahora sabemos que los dedos en las manos de los dinosaurios terópodos avanzados y las aves representan los dedos pulgar, índice y medio, y que en realidad las aves no tienen los dedos índice, medio y anular, como sugerían los bandidos, y los embriones de las aves. Este cambio de identidad en los dígitos ha sido corroborado como un cambio en patrones de expresión genética que habrían surgido hace unos 200 millones de años, y que le habrían cambiado la identidad a los dedos de los embriones de las aves, haciendo por tanto que estos tres no fueran el dedo índice, medio y anular, sino en realidad siempre han sido el pulgar, el índice y el medio, pero ahora recorridos. Y más recientemente se han llenado ya los huecos en el conocimiento de las formas transicionales hacia las aves, y particularmente la evolución de la estructura más novedosa y compleja en un ave, las plumas. Cuando la idea de que los dinosaurios habían dado origen a las aves se planteó, no se había descubierto ni un solo dinosaurio no aviano emplumado. Para cuando Ostrom retomó la idea, en los 70, tendrían que pasar cerca de 26 años hasta que se subsanara la objeción más notoria, ¿dónde están los dinosaurios con plumas? O dinoaves, como la prensa los llamaba por aquel entonces. El primer dinosaurio con evidencia directa de plumas fue descrito en 1996, se trataba de Cinosauropteryx prima, cuyos descriptores originales consideraron inicialmente como un ave. A la fecha de edición de este video, se conocen 47 especies de dinosaurios no avianos con evidencia de plumas, más 3 que ni siquiera son terópodos, es decir, bípedos carnívoros de los que evolucionarían las aves, sino ornitisquios, dinosaurios herbívoros que se extinguieron del todo al final del Cretácico. El decirles plumas a las estructuras de estos 3 últimos dinosaurios, Cytacosaurus, Tiangyulong y Culindadromeus, es considerado algo aventurado y loco, por lo que se prefiere decirles filamentos o protoplumas. Pero el problema del término protopluma es que no nos dice nada, porque no delimita claramente cuando una pluma se vuelve, entre comillas, verdadera. Y la cosa se vuelve más inútil cuando consideramos que las aves modernas poseen todos los tipos de pluma que corresponden a las etapas en la evolución de las mismas. Y no andamos diciendo que las aves tienen plumas y protoplumas, no, tienen solo plumas. Y por eso en este canal no empleamos el término protopluma. Anteriormente, se pensaba que estas estructuras habrían evolucionado en los terópodos. Luego, con el descubrimiento de Culindadromeus en 2014 y sus plumas simples, se pensó que el ancestro común de todos los dinosaurios las habría evolucionado y que se habrían perdido posteriormente en grupos como los tirióforos y los auropodomorfos. Pero en 2018 se descubrieron pterosaurios con filamentos que calzaban con las primeras etapas de evolución de las plumas, por lo que sabemos ahora que estas estructuras comenzaron a evolucionar en el ancestro común entre pterosaurios y dinosaurios, e incluso un poco antes, pues como mencionamos en un video anterior, donde explicamos a detalle la evolución de las plumas, los cocodrilos poseen los genes para fabricar los compuestos químicos que conforman a las plumas, pero carecen de los genes para guiar su desarrollo. Mientras que reptiles como lagartijas y serpientes no poseen genes ni para la materia prima de una pluma ni para guiar su desarrollo, pues sus escamas son distintas en composición. En fin, la cosa es que, si le dices a una persona que las aves son dinosaurios, seguro que pensará que es broma o que estás loco. Y es que, en el imaginario popular, un dinosaurio es una feroz lagartija gigante, así como este brontosaurio asesino. Y pensar en cómo puede algo así volverse algo así, es realmente difícil de creer. Pero los científicos no están proponiendo este escenario ridículo, como la falsedad de que el tiranosaurio es el ancestro de las gallinas. No. Lo que están proponiendo los científicos es un escenario en el que pequeños dinosaurios terópodos, emparentados a los raptores y del tamaño de palomas, fueron los que dieron origen a las aves, por ahí del Jurásico Tardío, hace unos 160 millones de años. Este grupo es llamado formalmente para aves y se compone de los extraños dinomurciélagos, los escansoriopterígidos, que fueron un callejón sin salida evolutivo. Los parabianos contienen también a los aparentemente basales y confusos anqueornítidos. También se incluye en este grupo a los raptores a dieta, conocidos formalmente como la familia trodóntide. En este grupo también se incluye a los raptores populares, conocidos formalmente como la familia dromeosauride. Y desde luego también se incluye a las aves, o avialanos, que inician desde Archaeopteryx en su base. De todos estos dinosaurios, los paleontólogos sospechan que las aves surgieron de entre los anqueornítidos o bien, comparten un ancestro común con este grupo de dinosaurios, ya que su anatomía es extremadamente similar a la de un ave jurásica. Y externamente serían casi imposibles de distinguir, pues ambos grupos poseían hábitos y plumajes similares. Así que, luego más de un siglo y múltiples ideas sobre el origen de las aves, volvemos al punto de partida, a Huxley, quien dijo que las aves eran descendientes de dinosaurios. Y cuando los paleontólogos decimos que las aves son dinosaurios, no es un capricho simplón, es simple filogenia. Un ave es tanto un dinosaurio, como un murciélago es un mamífero. No hay nada de esotérico en ello. Del mismo modo que todas las aves son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios son aves. También, todos los murciélagos son mamíferos, pero no todos los mamíferos somos murciélagos. O sea, que este gorrión es un dinosaurio, pero este brontosaurio no es un ave. Mucho de lo que hace a un ave una criatura tan peculiar apareció primero en los dinosaurios. Los huesos huecos, los sacos de aire, la configuración de sus patas traseras, la configuración de sus alas, la existencia del buche, el hábito de tragar piedras, la pérdida de dientes, los bailes de cortejo, la construcción de los nidos, el empollamiento, el cuidado de las crías, la forma de digestión y hasta la manera de dormir. Todo ello apareció primero en los grandes protagonistas del Mesozoico, en los fantásticos dinosaurios. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleolike, así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo arqueopteo, un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia del origen de las aves en la Tierra.